¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cinco Tazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información. Héctor Lara dejó de ser director deportivo de los Bravos de Ciudad Juárez a prácticamente siete meses que llegó a la institución fronteriza. Se sumará a la máquina celeste del Cruz Azul. Héctor nos deja un hueco muy grande, no solamente por su profesionalismo y su conocimiento, sino por la persona que es, que conocemos y que mucho del personal tuvo la chance de conocer en estos meses que estuvo con nosotros. Eso expresó Guillermo Cantú, presidente ejecutivo del FC Juárez. Con una trayectoria en los equipos de Monarcas Morelia, Roquinegros del Atlas, Toros Neza y Jaguares de Chiapas, Lara se integró a Bravos en el mes de agosto del 2020. Es un paso fugaz pero impactante. Por un lado, a mí me duele mucho por el hueco que nos deja y todo lo que habíamos empezado a hacer y por otro, también contento de que personas como él siga creciendo y siga desarrollándose en este negocio, aunque se vaya con un rival. Pero también habla bien de su capacidad y de la persona que es, destacó. Se habla de que se integrará a la máquina celeste del Cruz Azul. ¿Es un hecho? Sí, eso mencionó el directivo Memo Cantú, que dio a conocer que están en la búsqueda de un nuevo director deportivo. Vámonos a hablar del deporte en la vecina ciudad de El Paso, Texas. Y es que con la nueva reestructuración del campeonato de la United Soccer League para lo que será la temporada 2021, el Paso Locomative FC quedó ubicado en la división montaña de la Conferencia Oeste, donde jugará al lado de San Antonio FC, Rio Grande Valley FC, Austin Bowl FC, New Mexico United, los Real Monarchs y Colorado Springs Switchbacks FC. Según dio a conocer el día de ayer el equipo paseño en conjunto con la liga, dividida en cuatro divisiones alineadas en todo el país y ahora conocidas como Atlántico, Central, Montaña y Pacífico, el campeonato de la USL 2021 contará con una temporada regular de 32 juegos que se llevará a cabo durante 27 semanas. Cada club jugará contra sus oponentes de división cuatro veces, dos en casa, dos de visita, y los partidos restantes se jugarán contra oponentes regionales o de conferencias cruzadas. Como se anunció anteriormente, la temporada regular del campeonato comenzará el primero de mayo o alrededor de esa fecha, mientras se emplea una fecha de inicio flexible que permite a los clubes comenzar a jugar en cualquier día entre el 24 de abril y el 15 de mayo. Ya que estamos en el paso, hablemos de básquetbol de UTEP del equipo varonil y es que los mineros de UTEP terminaron con cuatro victorias al hilo, el calendario de juegos de la Conferencia USA y eso les permitió ascender un lugar y ubicarse en el quinto puesto de la División Oeste, lugar del que ya no se moverán de cara al campeonato de la Conferencia USA. Mañana los pica piedra cierran la temporada regular con un partido fuera de conferencia contra el número 13 de la nación, los Jayhawks de Arkansas. Este sábado termina la temporada regular de la conferencia y ese mismo día se darán a conocer las llaves de los juegos del campeonato que dará inicio el martes 9 de marzo. El equipo paseño, dirigido por Rodney Terry, tiene una marca general de 12 victorias y 10 derrotas, mientras que en juegos de liga su récord indica 8 triunfos por igual número de descalabros. En el plano individual, Solé Boom de UTEP ocupa el tercer lugar en la conferencia en puntos anotados con un total de 411 en 22 partidos para un promedio de 18.7 por juego. Eso ha sido todo en la información aquí en Silvatazo, pero usted ya lo sabe. Nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes. ¡Gracias!